mis amigas mis amigos hay muchas personas en el mundo que le tienen miedo a las arañas a esto le llaman aracnofobia de hecho hasta hay películas sobre este tema resulta que hay personas que a la vista de una araña ya sea en una película en una fotografía pues le da mucho miedo y bueno pues es real el tenerle miedo a las arañas pues en términos generales no pero si existen arañas venenosas que hay que tener mucho cuidado de hecho hay un catálogo de las arañas más peligrosas en todo el mundo y en los lugares en donde habitan pues para que se tenga precaución también la ciencia ha creado pues muchos antídotos para contrarrestar la mordida de estas arañas en fin en australia que es un país donde cuentan con la mayor cantidad de animales venenosos ahí están precisamente las dos arañas más venenosas del planeta una es la araña de mudo y la otra es mega spider de hecho porque creen ustedes que la nombraron así bueno porque es roja entonces pues de alguna manera recuerda al personaje de marvel así que por eso estas dos de estas dos famosas arañas pues son las más peligrosas es interesante conocerlas y por eso hicimos el siguiente vídeo top 6 la mega spider si existe es una de las arañas más venenosas del planeta la araña de mudo cuyo nombre científico es atrax robustus es una especie venenosa su veneno es potencialmente mortal para algunos investigadores junto con la mega spider son las arañas más venenosas del planeta empecemos hablando de la araña de embudo la cual es nativa del este de australia es por eso que también se la conoce como araña de sydney es grande la hembra mide de 6 a 7 centímetros su color es azul negro o marrón brillante con pelos aterciopelados en el abdomen el macho es pequeño más delgado y tiene las patas más largas alcanza hasta 4,8 centímetros aunque excepcionalmente se han encontrado ejemplares de hasta 7 centímetros tienen patas brillantes sólidos una fila de dientes a lo largo del surco del colmillo y otra fila en sus garras su veneno es más potente que el de las hembras la entrada de la tela que crean es en forma de ye o de t y la tejen moldeando una forma de embudo de ahí el nombre de este tipo de arañas es así como cazan a sus presas escondidas en esa especie de túnel hecho de una tela un tanto diferente a la de otras especies sus colmillos son tan fuertes que pueden penetrar las uñas con relativa facilidad ya que miden cerca de 2 centímetros y son muy poderosos en australia hace poco encontraron un ejemplar de 8 centímetros y fue entregada a un centro dedicado a producir antídotos para las víctimas de la picadura de esta araña en este país es muy común encontrar arácnidos muy grandes y venenosos el museo australiano explica que la araña de embudo compite con la araña de espalda roja por el primer lugar en letalidad a esta otra araña por su color la nombraron mega spider algo aterrador de mega spider es su enorme tamaño ya que es común que mida hasta 8 centímetros los especialistas debaten cuál de las dos hace más daño sólo imaginar que sus colmillos de una pulgada atraviesen alguna zona del cuerpo humano es terrible porque además producen un dolor intenso y lacerante aún cuando existe el antídoto es vital recibirlo lo más pronto posible o causará la muerte en corto tiempo la mega spider hembra tiene el mismo veneno pero no es tan letal como su compañero recientemente sólo se han registrado en promedio 13 muertes humanas por mordedura de machos de arañas de tela de embudo a pesar de lo peligrosas que son aunque más de 40 personas son mordidas cada año esas picaduras no siempre se traducen en vidas perdidas y esto es gracias a los esfuerzos por producir el contraveneno o antídoto y bien ya sabías de la existencia de estas arañas escribe tu respuesta en los comentarios y si te parece interesante este vídeo dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a top 6 soy marco antonio velásquez hasta la próxima un saludo